¡Hola! Soy Sonia Luna, Miss Grand Ecuador 2020 y quiero invitarte a votar por mi hermoso país Ecuador en estas votaciones súper importantes que nos ayudarán a clasificar directamente al top 20. Lo único que tienes que hacer es compartir la publicación y dar like en la página oficial de Facebook de Miss Grand International y seguir la página de Miss Grand TV en YouTube. Comparte el video con todos tus amigos y ayúdanos a clasificar. ¡Gracias por su apoyo! ¡Suscríbete al canal!